Una selecta muestra de largometrajes y documentales de Latinoamérica y España están disponibles al público capitalino a partir de este jueves, gracias al Festival Iberoamericano de Cine 2014. La entrada es gratis. Este jueves 27 de febrero da inicio el Festival Iberoamericano de Cine 2014 en Washington D.C. La inauguración va por México con el aplaudido Vuelve a la Vida, un documental fascinante que entre tantos tópicos narra la vida del legendario buzo Perro Largo. La proyección será en el Instituto de Cultura Mexicano a las 6 y 45 de la tarde. El viernes es el turno de El Salvador con los documentales El Tigre y el Venado y Las Muchachas. Las proyecciones serán en la Embajada de El Salvador a las 6 y media y las 7 y 40 de la noche respectivamente. También el viernes se proyectará La Montaña, película que representa a República Dominicana y cuenta con una excelente calidad cinematográfica. La admisión al Festival Iberoamericano de Cine es gratuita. Y el cantante cristiano Koalo Zamorano lanzó el sencillo Que la Luz Brille Sobre Ti, una alabanza dedicada a Venezuela como un himno de esperanza ante la crisis. La canción se puede descargar gratuitamente a través de nube.com. Localmente, Radio Poder 1380 AM invita a sintonizarles para orar por la paz en Venezuela este viernes 28 de febrero a las 6 y media de la tarde. Bueno, y este jueves 27 de febrero se baila Bachata en The Palace de Woodbridge al ritmo de Anthony Santos. Si usted participó por un par de boletos visitando nuestra página web, noticiasdec.com, he aquí los nombres de los ganadores. Oscar Pusa de Junior, Silvestre Martínez y Jerry Santizo. Recuerden que el concierto es mañana jueves en The Palace de Woodbridge. También otro concierto que estará ahí, si lo suyo es la cumbia, la cita es este viernes 28 de febrero con invitados 5 estrellas, los hermanos Flores de El Salvador y el venezolano Pastor López. Si usted quiere invitar a su pareja totalmente gratis y cortesía de Noticias Washington a bailar, llena el formulario que encuentra en el enlace promocionesdenoticiasdec.com. Así que ya lo sabe, invite a la chica que le gusta, pero eso sí, por favor, participe primero a ver si se gana uno de esos boletos para ver a los hermanos Flores con esa cumbia tan contagiosa y a Pastor López, por supuesto. Bueno, a cerrar con broche de oro lo que es el mes del amor y la amistad a ritmo de cumbia. Un compañero que va para allá, ¿no? Mauricio Barrientos va a ir a Viva la Cumbia allá en el palacio de Woodbridge Kids. Es bueno con la cumbia, ¿eh? No.